La ciudad de Mérida Hemos hecho San Cristóbal, San Cristóbal, Cúcuta, San Cristóbal, San Cristóbal, Mérida Hemos sorteado algunos inconvenientes para revisar la frontera Del tipo administrativo y del tipo cuentista Porque había muchísimas versiones que indicaban que necesitábamos permiso para entrar a este país Todo es falso Hemos entrado, como venimos haciendo hasta ahora, con el pasaporte Y bueno, estamos pisando la bolivarianísima República de Venezuela El quinto país de este periplo Y acá en Mérida es hermosísima Confieso que no es lo mismo sabiendo que Bueno, esta ciudad la he conocido por foto a través de los viajes del amigo Chaga Y en gran parte por eso estamos acá Y no puedo negar que me da cierta cosa visitar esta ciudad de la que él me ha hablado tanto Así que acá estamos De nuevo en la gobernación El parque Simón Bolívar Con el monumento de Bolívar Allá Acá vamos a ver la catedral que también es hermosísima Hermosísima la catedral Que acá le vamos a sacar alguna fotito Y bueno, esto es Mérida Mucho color, el cielo azul Muy pocas nubes Lo cual me parece que es un día Más que interesante para visitar las nevadas Para tomar el teleférico Y acá estamos Contentísimo de visitar este país Contentísimo de visitar esta ciudad Miren las montañas hacia atrás Palmeras El sol que gracias a Dios nos acompaña Catedral Queridos amigos Mérida República Bolivariana de Venezuela Lamentablemente el teleférico de Mérida tiene un problema técnico Y estamos esperando ojalá que se solucione Acá la chica me va a entregar un número Para que se solucione El número 16 O sea, de manera tal que va como que Imaginariamente cuando llegues Estás haciendo la cola Pero salte Para que no esté parado perdiendo el tiempo Correcto Nos llama 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y así se ordena Y 16, ¿llegaré a subir? Sí, 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 cualquier cosita Tenemos el número 16 Tenemos el número 16 Si se llega a solucionar el problema técnico Seguramente estaremos abordando el teleférico Y si no, lamentablemente no Esperemos que se solucione un día lindo Hoy podría haber sido un día lindo para 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 ver todo Mala suerte A veces uno tiene suerte Y otras veces no Estamos tomando unas vistas Ahora el teleférico Hacia aquella cumbre Aquella que se ve allá Es la primera estación De varias De cuatro en total A ver si nos dejan pasar Esto es parte del... Ahí está el teleférico Tiene varios lugares Con lo cual creo que En el número 16 Si se llega a arreglar Vamos a entrar Pero Mientras tanto Esto no es menos bonito Miren que lindo Que lindo Estamos acá esperando Ojalá que podamos Subir al teleférico En un día de lluvia En un día soleado Que se transformó En un día de lluvia Un zoológico construido En una pladera Con lo cual va para arriba En esta oportunidad Estoy A pocos metros De un monumento De este continente Uno de los más grandes Monumentos naturales De este continente Americano Luego de haber Podido observar El cóndor andino En este viaje La ballena franca austral Puerto Madryn Hace muy poco tiempo Y ahora estoy viendo Creo El tercer gran monumento Natural de este continente Lamentablemente A diferencia de las otras Dos veces No lo voy a ver En estado salvaje No lo voy a ver En estado salvaje Lo único bueno Que uno puede sacar De esto Es que saben Que el animal No se va a extinguir Porque si no fuera por esto El animal se estaría extinguiendo Si no fuera por esto Este hermosísimo bicho No existiría más En este continente Y existe En parte porque Existen Quizás los zoológicos Que los tienen encerrados Y bueno Y eso es triste Pero sabe que Hay muchas instituciones Que se dedican A poder reproducirlo Y al menos A que yo lo pueda ver Si no fuera por este tipo De instituciones Este animal Yo no lo podría estar viendo Ahora Está subiendo Pero voy a arriesgar No me importa arriesgar Que se me rompa la cámara Pero vamos a ir juntos A compartir Este hermosísimo animal Que tenemos acá Que lo tenemos muy cerca Que se asusta cuando nos ve El popularísimo Yaguareté Hermosísimo Yaguareté Increíble Yaguareté Que lo tenemos tan cerca Miren Miren dónde está Coman y comen Pansudo Es increíble este animal No saben lo que estoy disfrutando De esto Esperanme que tengo la piel de la cinta Bueno Acá se está corriendo Una especie de pente En este lugar Hay una onda Increíble Allá tenemos la montaña Poblado Ahí va la línea De teleférico Ahora está medio en un lado Allá da vuelta En la rueda Que sube el teleférico Una sorpresa Con unos amigos Que venden excursiones De parapente Que capaz Que la va a Esta mañana vamos a hacer Ya está un poquito más fresco Que en la mañana Pero muy grave Y estamos muy divertidos En esta ciudad Es hermosísimo Hermosísimo Miren esto Miren esta bajada Que te lleva a la nada Esta callecita Que parece que te lleva a la nada En el fondo tenemos un valle Miren esto Miren esto Mérida Bolivarianísima República de Venezuela Hermosísimo Llevar